Bueno, tenemos el gusto de estar una vez más en Conchillas con una importantísima referente, jerarquía del Ministerio de Turismo, la señora Yara Rodríguez. Su cargo es... Directora General de Secretaría. Directora General de Secretaría. Y ahora, ¿es la hora del té aquí en Conchillas? Por suerte la hora del té en Conchillas es el quinto encuentro derivado de un esfuerzo muy grande de vecinas de acá de Conchillas, amateurs, que organizan con gran cariño este concurso, digamos, de mesas de té que por suerte tiene un éxito continuado porque este año otra vez son 19 mesas puestas realmente con mucha dedicación. Creo que vale la pena venir acá y verlas, los juegos de té, la pastelería, la forma en que tratan el té. Acá viene Mónica de Goto, señoría del té, y es quien, uno de los jurados, digamos, siguiendo todas estas mujeres, porque en general son mujeres las que lo hacen, siguiendo la tradición del té inglés, que bueno, que se toma así en Conchillas. Y ahora, ¿y ustedes tienen mucho que ver con el Ministerio de Turismo, propulsando siempre, apoyando siempre? Recuerdo la algarabía que fue cuando Conchillas fue declarado pueblo turístico. Fue el primer pueblo turístico declarado por el Ministerio. Eso fue lo que dio origen a la recuperación de esta casa histórica, la Casa Evans, que era algo así como la Casa de Ramos Generales, que tuvo Conchillas en la época en que era un pueblo inglés. Y bueno, ese puntapié inicial que lo dieron, por supuesto, ellos, planteando el proyecto que fue aprobado. El apoyo económico del premio concedido por el Ministerio y el apoyo técnico, porque acá ha habido técnicas del Ministerio que han trabajado codo a codo con las vecinas, bueno, es lo que dio lugar a que esto se pudiera dar, que se esté dando y que creo que va a seguirse dando, lo cual, claro, provoca una gran satisfacción de parte del Ministerio también, porque está en la línea que nosotros propulsamos, que es tratar de que haya turismo todo el año, en todo el país y para todas las personas. La última, Yara, que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver cómo viene la temporada, cómo se prevé la temporada. Sabemos que están muchísimas actividades en diferentes ramos, el otro día con cruceros y, bueno, en ferias. ¿Cómo se prevé la temporada turística en Uruguay 2017-18? A ver, nosotros decimos que estamos tratando de no hablar de temporada, porque queremos que sea turismo todo el año. Pero es cierto, sí, que el verano sigue siendo un pico en esta temporada de turismo todo el año y de acuerdo a lo que dicen los operadores y a lo que nos están marcando los números de las encuestas que hace el Ministerio de Seguimiento del comportamiento, digamos, de los distintos mercados en cuanto a visitantes. Bueno, se espera una temporada igual o mejor que la temporada pasada. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Y gracias por estar en estos eventos cubriendo estas cosas en pequeños pueblos que tiene gente que tiene muchas cosas para mostrar y que está aprendiendo a mostrarlas con orgullo.